Un recolector de basura de la Municipalidad de San José perdió la vida tras caer del camión cuando realizaba un trabajo en las cercanías a la Johnson en Pavas. El joven fallecido fue identificado como Dennis Murillo Naranjo, de tan solo 23 años, quien se quebró el cráneo tras la caída, luego de que el vehículo en el que iba diera una vuelta. Lamentablemente hoy un entierro más es el segundo compañero que se nos muere en el campo de trabajo. No, según lo que nos manifiesta el conductor del camión es que en una de las vueltas que él iba dando se desvaneció el compañero y cayó y se quebró el cráneo. Nosotros a través de esta situación y de varias que se han dado, no solo estas dos muertes, sino accidentes un poco drásticos y duros, fuertes, hemos tratado a partir de ayer de que nos pongan oídos a la petición que queremos en una reunión con salud copasional, con calidad de vida, para tratar temas que creemos que hay que corregir. Sus compañeros de trabajo se mostraban muy dolidos y más, tomando en cuenta que se trata del segundo caso en menos de un año. Por esta razón se están pidiendo mayores medidas de seguridad para los trabajadores municipales y es evitar que este tipo de casos sigan ocurriendo. Se dio algo importante en el consejo municipal donde algunos regidores aprobaron una suma considerable para la materia de seguridad a nivel operativa. Y no descansamos, no descansamos en que esta situación, por lo menos en calidad de la municipalidad de San José, se investigue de oficio. Hay cosas que se tienen que tomar muy profundamente, cosas que nosotros directamente le pedimos a la gente de calidad de vida, más compromiso con nosotros los trabajadores. Dennis Murillo Naranjo tenía 23 años y era vecino de Villa Esperanza de Pavas. Tenía dos años trabajando en la municipalidad de San José como interino.